hola mis amigos de facebook youtube instagram todo lo que nos siguen por nuestro canal de rafi heredia rafael heredia una nueva entrega de cápsula hoy vamos a tocar un tema bien interesante hay muchas personas que me han preguntado qué es acto de amor y hoy vamos a explicar en qué consiste acto de amor cómo se suple acto de amor ok acto de amor es un movimiento que ya ha empezado desde el año 2016 tiene como centro de operación nuestro cacique de monteplata zonas aledañas hemos plantado un poquito monteplata algunas cositas hemos plantado en el día hemos plantado en otaña en el cruce de melas y así sucesivamente también aquí en los estados en nueva york hemos hecho algunas cositas porque la palabra lo dice amor da lo mejor de nosotros bien no somos una fundación no sencillamente acto de amor se nutre de personas que colaboran de una forma espontánea como ya le dije tenemos seis años en esto y hay familiares cercanos cristianos sobre todo que nos apoyan en este movimiento hay muchos anónimos dentro de la familia anónimos que bueno no es no le gusta mucho que yo hable específicamente alguien que me un primo muy querido que ha estado en mi vida y todo el tiempo para mi bendición y para bendición de nuestro querido cacique de monteplata su madre y cosas por el estilo bueno no voy a seguir hablando más dentro de la familia mía hay personas que nos cooperan anualmente en este movimiento aportan amigos que ni conocen el cacique de monteplata pero que me apoyan o nos apoyan en esto en el deporte en nuestros en nuestros envejecientes camusilla de ruedas muletas estamos incursionando en el deporte por aquí y por allá con los uniformes estamos llevando pelotas estamos llevando medallas conmemorativas de nuestro deporte a nuestros equipos de de basquetbol bolígol y aportando un poquito no pensamos que vamos a a terminar la pobreza sencillamente damos un poquito de nosotros lo mejor de nosotros no de lo que nos sobra para dar el ejemplo aunque hemos tratado de buscar la la unidad específicamente de tantas personas que han salido del cacique de monteplata que aportemos todos juntos pero es bien difícil siempre hay una palabra que yo digo y se la tomo es de la biblia que dice nadie es profeta en su propia tierra pero es así hay quizás personas que aportan no hacen bulla no es que nosotros hagamos bulla lo que tratamos de dar el ejemplo para que nos unamos pero no sucede pero seguimos dios esto está ahí siempre lo ponemos a él a dios y a jesucristo para que nos abran los corazones y créanme que se nos abren corazones dispuestos a cooperar con nosotros es hermoso ver el fruto en ocasiones no podemos estar ahí para ver nuestra gente recibiendo esas bendiciones pero se ha formado un comité en el cacique de monteplata en el centro parroquial que hay personas involucradas muy honestas y se ha delegado en ello en ellos esa entrega de de recursos sobrecitos que se realizan anualmente y así por el estilo es muy hermoso dar señores eso debe el ser humano tenerlo como prioridad en su existencia aportar al necesitado aunque nosotros somos necesitados también en ocasiones pero hay otros que son menos bendecidos y por qué no por qué no aportar a esas personas que han quedado atrás hay que darle crédito a los corazones alegres al dador alegre por por lo que hace por los demás y siempre invitamos a las personas a que sean parte de nuestro movimiento pero si de una manera u otra aportan a a la sociedad hay que aplaudirlo también sí pero es muy hermoso dar yo quisiéramos ser una fundación pero es un poco complicado tengo un primo que está dispuesto a eso pero se necesitan abogados contadores recursos económicos para realizar una fundación pagar impuestos aquí en la ciudad de Nueva York porque así sería donde se realizaría la fundación para beneficiar nuestro pueblo y movernos por diferentes sitios de de Santo Domingo pero no se ha podido no se ha podido pero nadie sabe cuándo será pero tengo la esperanza de que será alguna vez empezamos este movimiento algunos hijos caciqueños muy pocos que han estado ahí siempre aportando de una forma muy discreta pero al mismo tiempo al mismo tiempo un apoyo muy sincero un apoyo bien espléndido como es el caso de mi primo Pedro de Sangles el hijo de Margarita la de Totimbo en aquel lado del naranjo mi primo Pedro de Sangles yo me recuerdo en nuestra juventud cuando íbamos a Monte Plata a estudiar la intermedia la secundaria para abrirnos paso siempre estábamos aquí en el cruce de Boronga buscando bolas es decir transporte para regresar a nuestro cacique a veces teníamos que teníamos que regresar a pies en ese solazo siete kilómetros de camino pero hay que decir que de una manera u otra fuimos triunfadores porque hemos sido personas de bien como de esta parte no visitamos nunca una cárcel y hemos sido útiles a la sociedad de una manera u otra sí también debo darle crédito a mi tía Candita hermana de Massima Heredia mi mamá que siempre estaba ahí no puedo hablar tanto con sus hijos apoyándonos también de una manera que era eh bien positiva todo el tiempo no pude viajar en este acto de grandioso acto de amor 2021 porque pasaron algunas cosas ya tenía el viaje ticket de avión y todo eso que me lo había dado un primo mío hace un tiempo atrás y le dije mi primo tome su ticket para que no se pierda ese dinero no pero utilízalo en otro momento pero definitivamente por situaciones de logística y salud no puedo viajar porque no me puedo dar el lujo de que me de un coronavirus en Santo Domingo mi salud no está muy fuerte mi cuerpo está un poco débil y nadie quiere estar al lado de nadie que tenga coronavirus yo aquí lo tengo prácticamente todo para sobrevivir pero seguridad en el sistema en Santo Domingo no lo tengo y se ha delegado en personas para hacer este trabajo eh más adelante daremos las caritas de las personas que están encargadas en todo esto no lo voy a comenzar desde ahora porque no quiero que se quede nadie pero si estamos trabajando en ese grandioso acto de amor de nuestro cacique de Monteplata para los envejecientes y las personas que lo lo necesiten pero como decía acto de amor es un grupo de personas de gran corazón de corazones hermosos que han estado dispuestos siempre ayudarnos en esta tarea de cooperar anualmente con nuestro pequeño nuestra pequeña población del cacique de Monteplata son personas que ni conocen nuestro cacique de Monteplata pero que están ahí Dios me ha bendecido tocando puertas y la persona abriendo su corazón y su puerta para colaborar con esto personas que ni no conocen nuestro pueblo pero están ahí siempre y siempre se le da su crédito etc. es hermoso siempre a final de año que las personas den un poquito de ella porque siempre habrán pobres eso es bíblico bíblico pero si aportamos un poquito a la necesidad de las personas podemos tratar de cambiar una situación de un ser humano así que los invitamos a que de vez en cuando cooperen con nosotros para seguir haciendo esta hermosa obra hasta que Dios nos permita y nos de salud siempre modificamos para que sea menos trabajoso y sea más positivo lo que queremos dar de nosotros llegue donde debe llegar si así como lo dice acto de amor acto de amor un acto de amor dar lo mejor de nosotros a la sociedad pudiera decir tantas cosas pero no voy a alargar el video así que nada seguimos adelante y si tú crees que en nuestra temática diferentes temas que tratamos en nuestro canal de youtube es interesante puedes invitar a tus amigos que se suscriban porque Rafael Heredia se suscriben le dan la campanita y cada vez que salga un video nuevo te va a recibir una notificación y siempre tratamos de aportar un poquito a la sociedad conocimiento en este mundo que está tan revuelto así que ya lo saben nos vemos bendiciones bye chau